Música Existe un libro muy especial que habla sobre la victoria pública y sobre la victoria privada. Ese libro es del escritor Stephen Covey, donde toca los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Todo sacerdote tiene una biblia, todo contador tiene su plan único de cuentas. Para mí este libro se ha convertido en mi biblia, donde dentro de esos siete hábitos vamos a mirar un poquitico de cada uno. El primer hábito dice, sea proactivo. Ser proactivo es estar antes de, ser reactivo es tomar decisiones después de. Una persona proactiva tiene una autoestima muy elevada, una persona que es reactiva la autoestima es muy bajita, porque dicen por ahí los adagios que quien no las hace las ve hacer. Para yo ser proactivo debo estar todo el tiempo analizando previamente cada una de las situaciones que me encuentro en el transcurso de la vida. El segundo hábito dice, comienza con un fin en mente. El comenzar con un fin en mente activa una inteligencia en mí que se llama la inteligencia motivacional. Y es saber a qué me estoy levantando hoy, qué es lo que voy a hacer durante el día, cuáles son mis objetivos claros durante el día. Si yo tengo un objetivo, todos los días conecto con algo que se llama el dominio espiritual, que es el que me permite estar viviendo, estar aquí y estar ahora. Comienza con un fin en mente, lo que me permite es lograr mi propósito de vida, mi proyecto de vida y cada uno de esos objetivos que me estoy trazando. Viene un tercer hábito que se llama primero lo primero. Y hay una matriz muy especial en ese libro donde nos encontramos las tareas que son urgentes y las tareas que son importantes. Si aprendemos a analizar muy bien esa matriz, nos damos cuenta que todos los días las actividades que debemos hacer inmediatamente son las urgentes e importantes porque son para hacerlas ya. Si es urgente y no es importante, la puedes delegar, otra persona la puede ejecutar. Si es importante y no es urgente, tú decides cuándo la haces, puedes aplazar esa situación. Si no es urgente y no es importante, ¿por qué estás haciendo esa tarea? Nos vamos a enfocar todos los días con una pregunta sencilla, esto que estoy haciendo es urgente y es importante para hacerla inmediatamente. Existe un cuarto hábito que se llama ganar-ganar y en ese hábito nos damos cuenta que vamos por la vida generando acuerdos, no generando conflictos. Ese hábito toca mucho la negociación cooperativa. Nos encontramos dos tipos de negociaciones en la vida, la negociación cooperativa y la negociación competitiva. Cuando hay una negociación competitiva, que es con lo que comienza el libro en ese hábito, es porque tenemos que competir con otros iguales porque hay un solo premio, porque hay una sola comisión, porque hay un solo viaje. Por lo general no nos encontramos en la vida todo el tiempo negociaciones competitivas. Por lo general son negociaciones cooperativas y hay una pregunta muy especial en el libro. Cuando una pareja está casada le preguntan ¿quién va ganando en este matrimonio? Y ahí no cabe ninguna respuesta para decir ella o él, debemos ir ganando los dos porque hace parte de la negociación cooperativa. La negociación cooperativa me lleva a un cierre espectacular que se llama ganar-ganar. Cuando yo gano y el otro pierde, el otro en la siguiente negociación está buscando ganar, no le importa cómo yo quede. Si yo pierdo y el otro gano, en la siguiente negociación yo voy a buscar ganar, no me va a importar cómo quede el otro. O sea que no son sostenibles en el tiempo. Si los dos perdemos, en la próxima negociación vamos a mirar cómo ganar sin importar cómo queda el otro. La única negociación que es perdurable y sostenible en el tiempo es la negociación cooperativa, que hace parte de ese ganar-ganar. Gano yo y ganas tú y es algo que lo tiene muy claro el sector cooperativo en este momento en nuestro país. Vamos con el quinto hábito y ese quinto hábito dice procure primero comprender para después ser comprendido. Resulta que el mundo es solamente uno, el mundo no es como yo lo veo, el mundo no es como tú lo ves, el mundo es único, lo que hay son diferentes observadores. Y esos observadores lo marcan muchas cosas, muchos factores que lo analizamos en otro programa. La alimentación, el lugar donde nací, la familia, los reconocimientos y otros cuantos aspectos que lo podemos encontrar en un libro de Rafael Echeverría que habla sobre el observador. Entonces procura primero comprender para después ser comprendido. Viene otro hábito que habla sobre la sinergia y el sinergizar es generar trabajo en equipo. En algunas materias que doy en la universidad, genero trabajo en equipo, me encuentro con algunos alumnos que me dicen profesor ya le envié el trabajo, el que decía que era por equipo ya se lo envié. ¿Con quién trabajaste? Solo, me vuelves a hacer el trabajo y me lo envías porque lo que se busca es sinergia. Todo el tiempo vamos a encontrar trabajo en equipo en todas las organizaciones, trabajo en equipo en la familia, trabajo en equipo en la sociedad. Y en el libro encontramos que uno más uno son un equipo, no es dos, son un equipo. Y viene el último hábito que se llama afilar la sierra. Dentro de ese afilar la sierra hay un leñador dentro de esa historia, de ese libro, algo muy especial, donde el leñador fue contratado para cortar árboles y cumplía al 100%. Transcurrió el tiempo y bajaba su productividad en el 80%. Transcurría el tiempo y bajaba su productividad 60, 40. Y le preguntaron, ¿por qué está cortando tan poquitos árboles? Cuando usted comenzó su productividad era más alta. Y lo que contestó el leñador es que el hacha está amellada. Y entonces le dicen, ¿por qué no le saca filo a esa hacha? Y el hombre dice, porque no he tenido tiempo. El hacha para nosotros, el afilar la sierra para nosotros es el cuerpo. Y el cuerpo está constituido por mente, cuerpo y espíritu, que en otro programa lo tocamos sobre nuestro dominio corporal. Tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver con el descanso, tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con el ejercitarme, tiene que ver con respirar las emociones y tiene que ver con una conexión espiritual. Cuando analizamos todos estos siete hábitos, nos damos cuenta que somos un ser integral, con todos los valores en una sola pieza. Y los invito a que se tomen este libro, que lo lean con calma y lo analicen como su Biblia. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Los invito a que lo escuchen, lo lean, también está en audiolibros y nos lleva a otro, que se llama el octavo hábito, que lo vamos a analizar en un siguiente programa.